bien pues vamos a ver cómo podemos realizar la suciedad en el en el cañón que es una pieza un tanto compleja debido a su forma cónica clásica lo que podemos hacerle para hacerle el ensuciado al cañón es depositar una línea de pintura de color polvo en lo que es la línea central del cañón y después difuminarla hacia ambos lados vale como si fuéramos dándole un pincel seco y una vez que esté hecho eso pues le podemos hacer algún depósito de polvo alrededor de la zona de las soldaduras pero solo en la parte de arriba puesto que en los laterales escurriría constantemente cuando cae cuando cae lluvia o cuando hay algo de suciedad entonces para que veáis cómo se hace vamos a utilizar él este color de acuerdo el sun yellow que ya hemos visto anteriormente lo agitaremos bien agitado para que se mezcle bien todo el todo el pigmento y todo y después podremos coger y depositar la pintura encima del del cañón vale no os preocupéis porque quede una línea irregular ni ni nada de eso vale como muy regular puesto que la vamos a difuminar y vamos a quitar casi todo el polvo de lo que estamos haciendo casi toda la pintura vale se lo haremos indistintamente o diferenciando al cañón y a la a lo que es la bocacha vale ahora dejaremos secar un poco la pintura y podemos proceder a difuminar la para que nos deje un poquito los los rastros de suciedad a ambos lados y listo entonces le dejamos secar y cuando veamos que se va matizando la pintura que se vuelve mate es cuando podremos difuminarla bien vale para difuminarlo ya sabéis utilizaremos el odorless thinner bien el de acá el de amo o el que tengáis a mano de titán como este por ejemplo o lo que sea o lo que sea bien digo y listo bien pues ya se ha secado el esmalte de acuerdo y podemos proceder a difuminar la pintura ya sabéis hacia ambos lados como si le diéreis con pin con un pincel seco vale inicialmente para que se distribuya igualitariamente a un lado y a otro y una vez que se haya hecho esto pues directamente podremos pasar a darle por los lados del cañón para disimular difuminar bien la pintura bien y una vez que ya hemos repartido el polvo ambos lados de la línea que hemos marcado pues simplemente iremos ya tirando desde arriba hacia abajo para que se distribuya en el en el cañón vale en los laterales del cañón y una vez que hayamos hecho un lado pues simplemente pasaremos al otro lado y repetiremos lo que acabamos de hacer en el lado derecho del cañón tenéis que tener en cuenta vale que en esta línea de soldadura en la parte de arriba también se puede haber hecho una acumulación de polvo vale así que eso luego después con la propia pintura que hemos utilizado para lo que estamos haciendo pues se le puede poner en el se le puede poner un poco de polvo vale recordar el pincel humedecido no empapado porque entonces retiraríamos retiraríamos la pintura completamente y una cosa que nos dije en el vídeo anterior y que es muy básica a la hora de ensuciados y weathering y todo esto es algo que se suele decir mucho que suelen decir mucho los grandes maestros y es que menos es más contra más útil sean los efectos mejor acaban quedando ya está hecho vale fijaros que es muy sutil el efecto que conseguimos pero vemos cómo se nota que hay polvo en la superficie circular del cañón vale y que cae hacia los lados vale ahora si quisiéramos hacer una línea de acumulación de polvo en esta parte de aquí repetiríamos el proceso pero no difuminaríamos hacia arriba sino simplemente hacia los lados vale simplemente difuminaríamos hacia los lados del cañón puesto que la parte de abajo del cañón acumulará polvo pero no escurrirá polvo así que voy a dejar un poquito que sé que este efecto que acabo de aplicarle y voy a proceder a hacerle lo mismo fuera de grabación en lo que es el manguito fijo del cañón vale y una vez que lo tenga hecho eso pues os enseñaré cómo queda y veremos cómo hacemos las acumulaciones de polvo en la zona superior de la soldadura y en la línea de soldadura del lateral vale y también trataremos un poco la bocacha fuera de línea vale para que no quede tan nítida tan limpia vale sino que tenga siempre un poquitín de polvo y que vaya un poco en concordancia con todo lo que hayamos hecho en la pieza bien pues ya hemos terminado de empolvar el techo de la torre haciéndole los depósitos de tierra y recortándolos y a la vez que vamos recortando pues con el pincel plano que utilizamos para recortar vamos esparciendo el tono de polvo por el resto del techo de la torre en las paredes también se han hecho escurridos de suciedad y polvo como visteis en la parte inicial del vídeo de la semana pasada del último vídeo de acuerdo y se ha repetido todo el todo el proceso en todos los laterales de la torre también en el cañón le hemos empolgado con el tono de polvo de acuerdo tanto en la bocacha como en el tubo como en la como en el evacuador de gases y el manguito del cañón ahora lo que vamos a hacer va a ser pasar a continuar el empolvado con la barcaza y lo vamos a hacer con una técnica mezclada entre el pre empolvado que ya hicimos cuando le hicimos aquí el marrón con la mezcla que que teníamos de acuerdo del colorante y el color tierra de tamilla el xf 52 y xf 57 y vamos a utilizar los productos de desconchado para empolvar un poco el resto de la parte baja de la barcaza lo que vamos a hacer va a ser pintar aquí con un tono con el tono buff de acuerdo el tono ante el xf 57 para simular un polvo más fresquete depositado por encima y para matar un poquito todo el brillo que nos ha quedado le vamos a añadir un poquito de barniz mate de tamilla el xf 86 que es bastante bueno y matiza mucho la pintura luego por lo que es la parte de los bajos y el tren de rodaje realizaremos un pre empolvado de acuerdo con los mismos colores que utilizamos antes vale la mezcla está que teníamos y lo aplicaremos desde abajo hacia arriba de modo que la mayor concentración de pintura la dejemos en la parte de abajo no saturaremos mucho la zona porque luego le aplicaremos un polvo desconchado por así decirlo aplicando como ya veréis pues el heavy chipping y el tono ante y después limpiando lo con un pincel plano y agua como si se tratase de un escurrido de acuerdo de arriba hacia abajo de modo que si tenemos que dejar algo de pintura siempre dejaremos la saturación por la parte baja vale la parte más concentrada por la parte de arriba de delante también haremos lo mismo de acuerdo y en toda esta parte de aquí de delante pues le dejaremos polvo y luego en los bajos pues le haremos polvo y aparte le haremos acumulaciones de tierra como si fuera barro seco que se puede quedar normalmente por estas zonas de aquí delante de acuerdo y por aquí detrás ya que la zona central de la barcaza suele rozarse mucho con las ramas y los yerbajos que hay en el suelo y se producen desconchados por así decirlo en el polvo que se va que se puede ir adheriendo en en el vehículo así que voy a preparar ahora en el aerógrafo con el buff y él y el color y el barniz mate para matizar lo que es el arco el aro de la suciedad que hemos depositado al lado del aro de la torre bien pues ya tenemos preparada la pintura de acuerdo así que vamos a proceder a pintar ya sabéis poco caudal de pintura presión inferior a un kilo y procedemos a repartir un poco la pintura para simular acumulaciones de polvo más fresquita por así decirlo vamos el polvo ahí es y si queremos simular una acumulación más concentrada pues lo más cerca posible que seamos capaces con el aerógrafo le podemos dar a lo que es la zona justo justo del aro de la torre bien ahora ya lo que vamos a necesitar es un segundo aerógrafo en el que tengamos preparado un poco de producto de desconchado para poder realizar la acumulación de polvo por así decirlo por capas bien pues vamos a empezar a empolvar la parte baja buena preempolvar de acuerdo como ya os he dicho hay que echar el polvo desde abajo hacia la parte de arriba de la barcaza procurando que las mayores acumulaciones se queden siempre abajo lo primero que vamos a hacer como ya he dicho va a ser lo que hicimos en la parte de arriba un preempolvado vale para ello simplemente echaremos un poquito de nuestra mezcla de pintura de xf 52 x 57 de acuerdo para manchar lo que es un poco la parte de los bajos vamos a procurar no saturar mucho la pintura vale puesto que luego tendremos que hacer trabajo de de desconchado con con los otros con las otras pinturas que queramos usar este proceso lo repetiremos en ambos lados de la barcaza vale aunque yo ahora solo os lo haré en uno de acuerdo porque si no nos alargaremos mucho y listo ya está ahora dejaremos secar un poco la pintura y cuando esté seca pues procederemos a echar un poco de producto de desconchado y una vez pasado un ratito del pro que se haya secado el producto de desconchado podremos pasar al al siguiente al siguiente tono vale así que voy a parar la grabación mientras se seca la pintura que acabamos de hacer y listo bien pues ahora mientras que se va secando el preempolvado que hemos hecho vamos a hacerle algunos escurridos de suciedad en lo que es la zona frontal y los laterales del vehículo para ello procederemos igual que con la torre vale haremos líneas verticales procurando no hacerlas rectas sino hacerlas un poco quebradas y llegaremos por ejemplo desde aquí pues más o menos hasta los tres cuartos aproximadamente para alguno puede llegar aquí vale y luego difuminar esas líneas como hicimos en la torre también ese mismo proceso lo haremos en lo que es la parte frontal de la barcaza y en en la trinca de viaje proceso el mismo que hemos seguido en la torre vale bien esto mismo lo haremos también en los espacios entre barra y barra de antideslizante vale o sea por ejemplo una acumulación que se haya hecho aquí en esta zona de aquí puedes escurrir a vale y lo mismo por toda la barra acordaros darle un poquito de variedad a la longitud de las líneas vale lo mismo que a los grosores vale así en todo el frontal y una vez que lo tengamos ya sabéis a difuminar las manchas a difuminar las líneas que hemos dado con ayuda de un pincel plano del 4 o del 6 contra mayor sea la superficie pues más podremos contra contra más grande sea la superficie más ancho podemos utilizar el pincel para intentar tardar lo menos posible bien por ahora con esta parte que he hecho para enseñaros cómo va pues yo creo que me sobre y me basta acordaros siempre acordaros siempre de limpiar bien los pinceles utilizando un poco de disolvente vale más que nada para intentar conservar los pinceles un poquito en condiciones vale bien una vez pasado un tiempo que ya se haya secado a la vista vale que vemos que las líneas están se han matizado por así decirlo pues simplemente humedeceremos el pincel y escurrimos para difuminar hacia abajo recordar que el pincel ha de estar húmedo no empapado si empapamos el pincel lo único que vamos a hacer es llevarnos por completo todo el efecto que queremos difuminar vale bien pues ya está ahora seguiremos con el resto del vehículo de la misma forma tanto por los laterales como por la parte frontal como la parte trasera lo voy a hacer fuera de cámara vale pues que si no se nos hace un vídeo muy largo y ahora después continuaremos bien para lo próximo que vamos a realizar una vez que ya le hayamos aplicado pues todos los escurridos de suciedad al a nuestra maqueta vale vamos a empezar a aplicarle ya por los laterales del tren de aterrizaje un poquito el empolvado de acuerdo que lo vamos a aplicar por capas como vamos a hacerlo pues vamos a necesitar primeramente el fluido de desconchados y dos aerógrafos uno en el que vamos a tener color xf 5 xf 57 buff de tamilla para darle el tono de polvo y en otro vamos a tener el producto de desconchado y vamos a darle por lo menos tres manos o sea le daremos dos manos de desconchado una mano de pintura dos manos de desconchado y otra mano de pintura y entre mano de pintura y mano de pintura pues le haremos un disco un desconchado a al polvo que hayamos plantado así que una vez explicado el proceso pues voy a preparar los aerógrafos y ahora continuamos bien pues ya tenemos el aerógrafo preparado poco en el proceso con él con el desconchado de acuerdo y vamos a aplicarlo en la zona del tren de aterrizaje del tren de rodaje bien ya está aplicado ahora toca esperar a que se seque y después aplicaremos una manita de de color de color buff para proceder luego a descontar lo cuando hayamos aplicado el color vale tener en cuenta que contra más gruesa sea la mano que apliquemos mayor será el nivel de descontado que obtengamos en nuestro trabajo así que voy a dejar de momento aquí el chasis apoyado para que se para que se seque todo eso y ahora continuamos bien pues ya se ha secado y le aplicamos pues una capita de polvo de forma general lo aplicamos así de forma genérica y ahora lo dejamos secar como cosa de un cuarto de hora vale como de un cuarto de como un cuartito de hora más o menos y procederemos a descontar lo en el sitio de acuerdo bien pues ahora con ayuda de un pincel plano y agua pues mojamos ya sabéis igual que hicimos con los con los desconchados y mojamos el pincel humedecemos la zona y vamos retirando pintura de manera aleatoria y retiramos la pintura de forma aleatoria bien ya está ahora lo que hacemos es dejarle secar el agua que hay que se evapore de acuerdo y repetimos otra vez este proceso una o dos veces para darle distintas tonalidades de polvo y distintos niveles de capa que luego nos puede nos quedarán bastante convincentes así que voy a parar un momento la grabación a que se se que esto y repito el proceso otra vez bien pues vamos a repetir el proceso otra vez o sea le echamos producto de desconchado bien vamos a volver a parar la grabación para dejar que se seque y continuamos ahora veréis como las acumulaciones de polvo que se producen con este método varían bastante y dan un poco más de realismo al polvo que se deposita en las paredes del vehículo bien pues ya se ha sacado un cuarto de horita pues repetimos el proceso vale cogemos y en la parte de arriba lo hacemos de atrás adelante siguiendo en la circulación de la cadena y en la parte del lateral de abajo hacia arriba e incluso cambiando la dirección del pincel a las diagonales bien pues ya está ahora lo que hacemos es dejar que evapore el agua o le forzamos un poco el secado ayudándonos de un secador de pelo ya en sí estaría esta parte de acuerdo y lo siguiente que haríamos sería los escurridos de polvo con el mismo color que utilizamos en la torre vale así que voy a dejar de grabar para que termine de secarse esto y después continuaremos bien pues ya tenemos aquí la primera rueda de las que vamos a tratar mientras que se seca lo que ya hemos hecho en los laterales de la barcaza para hacerle los desconchados de polvo inicialmente vamos a repetir casi el mismo proceso ya que no le vamos a hacer preempolvado directamente con el color buff le vamos a dar un poquito de tono a la zona de la rueda previamente habremos tapado todo lo que es la banda de rodadura para que no se nos ensucie vale ya que es una zona que como rueda constantemente sobre la cadena pues no tiene apenas una suciedad reseñable bien una vez aplicado el color pues simplemente tendremos que dejar bueno más bien que esperar 15 minutos antes de hacer nada para proceder a realizarle los desconchados de polvo y una vez que le hagamos los desconchados de polvo procederemos con otros pigmentos para empolvar la rueda y darle una pequeña texturita a dicho empolvado así que ahora voy a parar esto y voy a dejar que pase en esos 15 minutos mientras voy haciéndolo lo mismo en el resto de ruedas bien pues ya han pasado esos 15 minutos y ahora vamos a proceder igual que hemos hecho en la barcaza así que lo que hay que procurar hacer en las ruedas es tener en cuenta que el polvo no cae de arriba abajo pues que toque una rueda no tiene posición arriba posición abajo sino que lo hace radialmente entonces lo que haremos es darle con el agua radialmente haciendo círculos vamos haciendo círculos para ir alejando aligerando la carga de polvo y esto lo haremos tanto en la parte interior como en la exterior ahora estamos con la exterior y ahora procederemos a irnos a la parte interior de a la parte interior de la rueda vale pues listo en principio en la parte exterior ya lo tendríamos vale no necesitaríamos retirar más para que así podamos tener una variedad cuando hagamos el resto de trabajos y ahora por la parte interior repetimos la misma operación si queremos le podemos quitar el palillo que tenemos para sujetarles vale y trabajaremos mejor recordar que siempre hay que hacerlo en sentido radial vale con las ruedas de las tensoras y las ruedas tractoras y las ruedas tractoras haremos lo mismo vale o sea en todas las ruedas del terreno de rodaje haremos este tratamiento y no hay nada más que nada más que hacerle vale así que nos vemos un poquito más tarde cuando ya hayamos completado esto y también haremos esto mismo en lo que es la unidad de potencia auxiliar para que vaya entonando un poquito el polvillo que podamos hacerle en el vehículo vale bien pues aquí tenemos ya tres de las ruedas del tren de rodaje y ya están los tres tipos reflejados si os fijáis todas tienen su su empolvado con el desconchado ahora lo siguiente que haremos será añadirle un efecto de polvo seco tal y como hicimos en la cadena utilizando el mismo producto el dry step de la gama splashes reducido un poquito con con un poco de diluyente para esmaltes y le daremos un lavado a lo que es la la rueda tanto por la parte anterior como la posterior de acuerdo así que vamos voy a preparar el lavado y ahora seguimos con esto para darle el lavado a las ruedas bien pues ya tenemos preparado el lavado vale y procedemos a aplicarlo de acuerdo igual que hicimos en la cadena de una forma general vale y nos aseguramos de que introducimos también el producto en el espacio que tenemos en la zona de alrededor de de la rueda de acuerdo por la zona que tenemos aquí vale lo hacemos por los dos lados por el superior y por el inferior vale o lo que sería el lado exterior y el lado interior de la rueda ahora ya es dejarlo secar y una vez que esté seco o si lo preferimos antes de que esté seco pero tendremos que tener un pincel de cerdas duras a mano vale le podemos depositar un poco de de pigmentos de color arena para que nos dé un poquito de textura a la rueda bien pues ahora lo que haremos será elegir un un pigmento vale de un tono de roso que tenemos muchos en el en el mercado vale por ejemplo tenemos el polvo claro tenemos el color de polvo de África del Norte de Amomig tenemos el color tierra europea que es bastante similar al color del polvo pero un poquito más oscuro y luego de la marca Amig pues tenemos el color polvo de guerra de la guerra del golfo de acuerdo que es un tonillo un pelín oscuro tenemos el color de suciedad seca y y ya está estos son los que yo tengo en mi en mi poder hay otros pigmentos más pero de momento estos son los que yo puedo disponer y de estos pues elegiré uno por ejemplo por ejemplo este vale para que nos dé un poquito de de variedad o por ejemplo el el polvo de África del Norte vale que voy a quedarme con ese ahora lo aplicaremos directamente encima del producto del lavado que hemos echado para que nos dé esa texturilla de tierra y así una vez que esté seco simplemente con un pincel con unas cerdas de dureza media o bastante durillas pues podremos retirar la inmensa mayoría del lavado si vemos que el lavado se nos ha secado mucho volveremos a insistirle un poquito para que tenga algo que nos sirva para fijar el el pigmento vale a ver que tenemos por aquí el pincel vale pues simplemente cogemos el el lavado le volvemos a aplicar un poco del lavado y directamente con otro con otro pincel que sea un pincel suavecito vale como por ejemplo este le podemos echar directamente el pigmento del bote vale o sea abrimos el pigmento cogemos el pigmento con el con el pincel y simplemente le dejamos el pigmento encima de la pintura que le hemos aplicado vale ahora ya simplemente es dejarle que se seque y pues retirar el exceso de pigmento en cuanto esté seco vale de momento voy a parar la grabación para dejar que que el pigmento bueno el pigmento el lavado se seque vale lo dejaremos como cosa de una hora cosa así y después procederemos a retirar el exceso vale bueno pues ya ha pasado el tiempo suficiente para que se seque el pigmento bueno el pigmento el lavado para fijar el pigmento y listo así que ahora tenemos que proceder a retirar el pigmento que tenemos aquí entonces lo que hacemos simplemente para eliminar el pigmento sobrante fijaros que simplemente es golpear un poco la rueda para que se suelte el pigmento que haya y lo soltamos y una vez hecho eso pues simplemente cogeremos con el pincel y pasaremos para que se suelte el pigmento que no se haya quedado sujeto a al lavado vale y una vez eliminado pues nos queda algo como esto vale bien pues ya estaría listo vale ahora ya simplemente la rueda estaría lista para colocarla sobre el vehículo y continuar el ensuciado eso ya lo dejamos para el vídeo de la semana que viene en el cual ensuciaremos todo lo que es el resto de la parte superior de la barcaza y integraremos los distintos elementos para dar por terminada nuestra pieza y también veremos pues cómo elaborar ciertos elementos para complementar la decoración de nuestro vehículo así que nos vemos la semana que viene hasta luego chau chau